La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional iniciará un proceso de fiscalización al concurso en el que se eligió a José Tuárez. Los primeros en comparecer serán los vocales del Consejo Nacional Electoral. Fabricio Villamal empezó a recoger las firmas para el juicio político contra José Tuárez. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Participación anunció un proceso de fiscalización a la inscripción de candidaturas al Consejo de Participación, para lo cual llamó a tres consejeros del CNE y con eso dice, tomarán decisiones. Si existen los fundamentos necesarios, convocar a un juicio político a José Tuárez, si es que es el caso, a algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Aunque algunos asambleístas consideran que debe ser la Contraloría la que inicia un examen especial a la inscripción de candidaturas al Consejo de Participación. Va a permitir establecer responsabilidades de quienes pudieron haber omitido el cumplimiento de sus funciones durante el proceso. Prácticamente se han forzado documentación, la fiscalía también tiene que estar parte de entre procesos, porque en realidad vemos que se manejó de una manera totalmente incorrecta. Otro proceso de fiscalización que tiene luz verde aquí en la Asamblea es el juicio político en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, que ya fue calificado por el Consejo de la Administración Legislativa y que ahora pasa a manos de la Comisión de Fiscalización para que inicie el trámite. El enjuiciamiento político es impulsado por Mae Montaño, quien considera que Espinosa y cumplió sus funciones. El mal funcionamiento del sistema de manera general, sobre todo de la red pública, la calidad de los medicamentos, de los insumos. A este proceso se sumará lo ya trabajado por la Comisión de Fiscalización sobre las pruebas de VIH. Los insumos que hemos recogido nos van a servir de elementos, mas no podríamos decir que con eso ya tendríamos una resolución. Espinosa podría enfrentar este juicio una vez que deje de ser ministra de Salud, por lo cual la Asamblea solo podría censurarla. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.